Están siempre presentes en estos días de fin de semana y sobre todo cuando es cubanía. Bienvenido, Yandy Ariaga, quien es el jefe del Departamento de Comunicación del Consejo Provincial. ¿Cómo estás, hermano? Todo bien. Bueno, contento. Me imagino. Porque, no solamente porque hoy comienza el magno evento que nos caracteriza, o sea, que nos identifican a nosotros los granmenses, sino que también hoy el maestro de juventud de René Reyes se le otorgó la distinción por la cultura cubana, un agasajo que lo entrega el ministro de Cultura. Exacto. Y que lo entregó hoy personalmente la viceministra Licea. Exacto. Entonces, felicitarlos acá dentro del programa y, por supuesto, de parte del colectivo de las artes escenas. Y aprovecho para hacer público también que junto al maestro René Reyes también recibió la distinción por la cultura nacional. Dos amigos que son británicos, pero que han hecho grandes aportes con sus investigaciones y lo siguen haciendo. Y son la compañera Par, Par Kumasawani, Guawi, algo así, no recuerdo exactamente cómo decirlo, y su esposo Tony Capsha, que sin duda nos prestigia también con su presencia desde el amigú bayamés, que todavía está sesionando en el restaurante Manegua con su presidente Domingo Cusa, sino también hoy en la ceremonia de las banderas. Bueno, entonces, a todos felicidades. Bien, nosotros tenemos un amplio programa. Solamente voy a hablar sobre las áreas que tenemos activas y las agrupaciones que van a estar participando en cada una. Invitar a nuestro público que siga nuestras páginas sociales. Ahí están todos los programas, con sus días, con sus horas, para que interactúen de forma ya formal, porque, bueno, aquí no me va a dar tiempo especificar cada una de las puestas. La sala José Joaquín Palma estará presentando al colectivo Teatral Granma con su último reestreno, Trapo Sucio. Va a estar trabajando también en la sala. Todo esto es a partir de las ocho de la noche. Va a estar trabajando también el grupo Ategua con Las Penas a Saben Nadar, un estreno que trae Ategua. Y el grupo Teatral Gía de Manzanillo va a estar trabajando también dentro de la sala. La sala Teatro del 10 de Octubre, que es nuestra sala por excelencia para nuestros públicos infantiles, va a estar trabajando con agrupaciones como Teatro de las Estaciones, de Matanza, que está compartiendo con nosotros. Y Teatro de la Proba de La Habana, que también está en el caso de Teatro de la Proba, tiene la obra Cenicienta. Y Teatro de las Estaciones trae historias de burros. O sea, es excelente trabajo teatral para niños y los invitamos. También van a estar presentándose en el Teatro de la Escuela Manuel Muñoz Cedeño y en la Casa Verde del Teatro Cede de Teatro Andante. El Teatro Bayamo tiene el concierto homenaje a Pablo Milanes el día 18, el día 19 tiene el concierto homenaje a Fabré y su banda. Y la gala del cierre de la cubanía va a estar sucediendo también en el día 20, en horario de las 8 de la noche. El Teatrón, que muchas de las personas nos están ya preguntando por las redes, el Teatrón, que es dedicado, es un espacio dedicado al trabajo con todos los humoristas, va a estar sucediendo en el Parque José Joaquín, o sea, en el Parque de la Sala José Joaquín Palma. Ese es el área donde se va a estar trabajando el Teatrón y los invitados que tenemos es Yuris Roja, tenemos al grupo humorístico Etc. de La Habana y el grupo humorístico La Leña del Humor de Santa Clara, conjuntamente con Quique Quiñones, que también va a estar trabajando en el Teatrón. Hay bastantes risas entonces. Sí, bastantes risas. Entonces, el Teatrón va a estar sucediendo a partir de hoy, 17, 18, 19 y 20, a partir de las 11 de la noche, con un precio de 200 pesos la entrada. Ahí va a estar también ubicado el Café Arte, que también está prestando servicio dentro del balcón de la sala, que también va a tener una extensión dentro del Teatrón. Y el domingo, que va a estar sucediendo también en el Teatrón Infantil, es un espacio nuevo que tenemos nosotros en el Consejo Provincial de las Artes Escénicas, va a estar La Guerrilla Teatrero con su espectáculo Para Hacerte Feliz y invitados especiales como Lincoln Jefferson con Annie Garcés. Así que los invitamos al Circo Gramma, que va a estar presentándose todos los días a partir de las 3 de la tarde, en la Sala Bolivalente, 12 de enero, y Huracán Mágico, sábado y domingo, en el Cineser. Directamente desde las Tunas, ¿verdad? Exacto. Bueno, muchas gracias, Yandy. Bien nutrida esta fiesta de la cubanía desde las Artes Escénicas, pero también de Artes Escénicas trae la HS una propuesta que la estaremos disfrutando después de la pausa.